Francisco de Hitoria es un dominico del siglo XVI, nace en el siglo XIV, está a caballo entre el siglo XV y XVI y es contemporáneo de Carlos V, de Cisneros, es una época extraordinaria para España, es la época del descubrimiento de América, se acaba de descubrir en la imprenta, es un momento espectacular porque es un momento de lanzamiento y es donde termina prácticamente la edad media y empieza la edad moderna, es un momento extraordinario y lo que pasa con Francisco de Hitoria es que es uno de los que hace posible que cambien las mentalidades de la edad media a la edad moderna, esto de las mentalidades es muy complejo porque nosotros cada vez que vemos una película de historia o algo por el estilo lo que nos pasa es que concebimos o enjuiciamos las cosas dependiendo de nuestros valores y nuestra forma de verlas, pero es un hombre que se adelanta completamente a su tiempo por las tesis que propone como ahora veremos. En esa época hay unos problemas tremendos, uno de los problemas más acuciantes que hay es la pelea que existe por el poder y el poder entonces en ese momento está entre la iglesia que ahora prácticamente en el mundo occidental tiene poco poder, o sea, está la figura del papa pero antes era un poder también temporal el que tenía el papa y el emperador y entonces están constantemente peleándose entre el emperador y el papa y a ver quién es el que tiene el poder temporal o sea, el poder político y aquí hay de todo, hay hasta emperadores que son excomulgados cuando excomulgan a un emperador en esa época el problema es gravísimo porque lo que está sucediendo es que le están diciendo oye, vosotros que sois los súbditos de ese emperador no tenéis que obedecer al emperador porque ha sido excomulgado por el papa y hay un emperador incluso que cruza los Alpes para ver al papa y se queda en la puerta del palacio del papa hasta que le recibe, se llama la humillación de Canesa, tres o cuatro días esperando a la puerta muerto de frío hasta que el papa le recibe y le disculpa de la excomunión, o sea, para que veáis bueno, luego el emperador lo que hace es que encarcela al papa y bueno, termina como el rosario y la aurora el tema pero vamos, que hay una pugna constante en este tema y sobre esto, sobre este problema habla el Francisco de Vitoria y tiene una tesis, o sea, un escrito, una reelección sobre el tema de cómo es el poder, que se llama la reelección de potestate ecclesiae donde deja expuesto con claridad, o sea, la potestad que tiene el papa y el poder que tiene también el emperador y le dice al papa que en absoluto tiene poder político alguno esto para nosotros ahora está clarísimo, pero para aquella época, o sea, es que era una cosa, era un bombazo de hecho, Francisco de Vitoria se la juega muchas veces, porque al decir estas cosas el emperador, la inquisición y un montón de gente se le echa encima pero fijaos, esta es la autoridad que tiene este hombre que sin tener que buscar ningún tipo de alianza para defenderse por la autoridad con la que habla, sus palabras le defienden y deja claro que la postura que él está defendiendo es el derecho natural puro a lo que está llamado el hombre desde su fundamentación más profunda es algo verdaderamente increíble, es como dice en el evangelio que Jesucristo iba por las mañanas temprano y la gente iba a escucharle al templo porque hablaba con autoridad no como los escribas y fariseos, pues esto le pasaba lo mismo o sea, la gente va a verle y a escucharle por la autoridad que tiene pero, o sea, aquí ya suelta la primera, dice el papa no tiene ningún poder político alguno y esto va a tener unas repercusiones tremendas ¿por qué? porque cuando los reyes católicos descubren Colón descubre América en el tiempo de los reyes católicos le piden al papa que le dé una bula para poseer esas tierras que se han descubierto y el papa que es un papa valenciano de los Borgia Alejandro VI les manda una bula que dice sí, vosotros sois propietarios de lo que ha descubierto Colón y Francisco de Vitoria llega a decir en una reelección en una reelección de estas en una lección magistral que el papa, o sea, que los reyes no son dueños de eso porque es que el papa no puede darles la autoridad sobre las tierras descubiertas o sea, que imaginaos la pugna y el tema y dónde se mete este hombre en defensa de la verdad es verdaderamente apasionante o sea, ya sé que a estas horas después de la cena y en estas situaciones es un poco complicado meterse en estos berenjenales pero es verdaderamente apasionante porque desafía todas las estructuras y las mentalidades que existían en aquella época otro de los grandes problemas que había en la época era el conciliarismo o sea, el conciliarismo es ¿quién tiene potestad? ¿el concilio de los obispos? o sea, los obispos todos juntos o el papa y él, o sea, en otra de los reelecciones que hace que tiene alrededor de unas 14 o 15 reelecciones magistrales defiende que es la autoridad del papa y esta se llama la reelección de potestate pape et concili y habla clarísimamente sobre este tema pero esto, también es detrás de esto hay uno de los problemas más graves de esa época que es el problema de las iglesias nacionales que lo entenderéis clarísimamente porque es contemporáneo de Francisco de Vitoria en esta época un señor que se llama un rey que se llama Enrique VIII Enrique VIII está casado con Catalina de Aragón quiere tener un vástago un varón tiene únicamente una hija y entonces dice que su matrimonio con Catalina de Aragón que es hija de los reyes católicos no sirve absolutamente para nada y que entonces, o sea pide la nulidad al papa el papa consulta a los expertos consulta a Francisco de Vitoria que hace otro otra reelección sobre el tema del matrimonio donde dice que Enrique VIII no tiene derecho a la nulidad con Catalina de Aragón Enrique VIII se enfada y nace con muchas muertes y mucha sangre entre ellas la de Tomás Moro patrono de Europa y de los políticos nace la iglesia anglicana o sea Enrique VIII se casa con Ana Bolena que además era un fenómeno porque de mujer porque tocaba muy bien la viola y otras cosas porque tenía seis dedos en cada mano o sea era un monstruo como dice el derecho penal o sea las personas que no son normales se llaman monstruos en el derecho penal pero este era un monstruo además debía tocar bastante bien bueno pues se casa con Ana Bolena y entonces empieza el anglicanismo pero pero este problema es un problema gravísimo que está también en la iglesia francesa con el galicanismo porque cogen al papa de Roma y se lo llevan a Viñón y hay un momento en el que hay hasta tres papas el papa Luna español el papa de Viñón y el papa en Italia y es un merengue aquello un merenguetén impresionante y sobre todas estas cosas está desde la academia hablando y escribiendo y consultando y profundizando la escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria a la cabeza o sea todo esto se lo tiene escrito en esas reelecciones las reelecciones son lecciones magistrales que él daba en las fiestas de la universidad en las fiestas de la universidad en lugar de ser fiesta y hacer lo que te pegaba la gana como hacemos actualmente toda la universidad se reunía y escuchaba una lección de estas una reelección de estas que duraba aproximadamente dos horas no veinte minutos y donde se podía explayar la persona y contar lo que quería contar otro de los grandes problemas que tenía que había en aquella época yendo a toda velocidad sobre los temas la unidad de la iglesia la unidad de la iglesia es contemporáneo también nada más y nada menos de esta época Lutero es que imaginaos el jaleo que hay en este momento en Europa Lutero que es otro de los que desafía al Papa ¿por qué desafía Lutero al Papa? no porque le da la gana sino porque de verdad había una decadencia muy importante en la iglesia en ese momento en la edad media en la baja edad media ojo los que no saben de historia la alta edad media es la primera de todas los primeros años de la edad media y la baja edad media es la de arriba bueno en la baja edad media había una crisis importante y entonces hay dos vías una vía es la observancia que es la que defienden los dominicos y Francisco de Victoria entre ellos la observancia para volver a lo que es a su fundador a Santo Domingo de Guzmán y a la regla y otra es un montón de herejías de los valdenses de los cátaros que los habréis estudiado o habréis oído alguna vez de ellos que todavía existen algunos de esos movimientos de puros dentro de la iglesia como herejías de los de Juan Jus y de otras herejías y entre ellos está también Lutero que proclama que o sea bueno pues que la escisión de la iglesia alemana también aprovechando el disgusto que había un poco entre los políticos alemanes o sea los príncipes alemanes y esta es otra de las cosas de las que habla también nuestro queridísimo Francisco de Victoria sobre la unidad de la iglesia y cómo concibe él la unidad de la iglesia bajo el papa y él habla precisamente de la necesidad de hacer un concilio universal un concilio universal universal se refería al universo de lo que había entonces que eran los los países que había en ese momento y por fin logra que se haga el concilio de Trento que es el concilio con el concilio Vaticano II el que más conocemos de todos uno de los más importantes dentro de la iglesia del concilio de Trento hemos tenido muchísimas cosas que han llegado hasta nuestra época bueno pues y el emperador le invita a ir al concilio de Trento él ya se encuentra mayor no puede ir pero manda a Melchor Cano y a Domingo de Soto que son discípulos suyos y ellos presentan ahí y hacen con sus exposiciones frente a las herejías de ese momento y a la a la vía de resolver el problema que había planteado Lutero con la división del luteranismo concretamente con un tratado que se llama De Natura et Grazia que es muy interesante de Domingo de Soto y que hasta hoy en día se estudia en teología este es el marco eclesiástico hay un marco también espiritual que es el que he comentado de la crisis que había en ese momento aquí la preocupación más grande que tiene Francisco Editoria que escribe mucho también sobre este tema es sobre volver a los orígenes de la vida espiritual he anotado aquí un párrafo que os lo leo porque para que entendáis un poco cómo estaba la situación en ese momento es unánime la postura de los historiadores al hablar de una decadencia espiritual y moral de Europa en la baja edad media la curia pontificia de Aviñón la romana del renacimiento y la forma de vida de amplios sectores del alto y bajo clero y de algunas órdenes monásticas muestran la influencia del espíritu mundano los príncipes de la iglesia se confunden con los príncipes temporales en sus luchas por el poder testimoniando al hombre de ese tiempo en su inmensa mayoría sin educación una forma de vida distante de los preceptos evangélicos y por otra parte el Cristo que se enseña al pueblo es el Pantocrator con toda su majestad el Pantocrator los que habéis estudiado un poco de historia del arte pues es este que solo tiene un plano y que está en las iglesias sobre todo griegas y que se representa fundamentalmente en los iconos que es de una gran belleza pero que no tiene esa tridimensión por así decir que al Pantocrator con toda su majestad y sus atributos de señor y juez y se les antoja al hombre del pueblo ya no un tanto lejano y se sienten poca cosa para acercarse a él se siente indigno por sus pecados para levantar la mirada a la majestad del hijo de Dios o sea esta es la situación que se encuentra en ese momento la vida espiritual y la propuesta de esa intimidad con Jesucristo o de ese encuentro con Jesucristo que hoy nos propone la iglesia en los diferentes movimientos pues eso no existía antes y esa participación de los laicos en la vida de la iglesia y lo que hoy vivimos por eso hay que cambiar las mentalidades esto es absolutamente posmoderno esto es del concilio vaticano segundo de esta época eso no existía entonces se hace difícil el presentar a un Cristo vivo que está en medio de nosotros el marco político el marco político está presidido por la guerra continua todo el tiempo en la edad media es guerra fijaos España está en guerra con Francia con los príncipes alemanes estamos en el tiempo de Carlos V con los reinos de Italia con los piratas de Barbarroja en el Mediterráneo contra las ciudades musulmanas del norte de África yo mi familia es de la isla de Menorca y somos de un pueblo que se llama Ciudadela o sea que está al otro lado de Mahón bueno pues Ciudadela es una ciudadela contra los piratas de Barbarroja de aquella época o sea que esto o sea la historia nuestra está tejida por esos asaltos contra las ciudades musulmanas del norte de África guerra contra los portugueses guerra de conquista en América contra los aztecas y los incas guerra vía de reconquista de España porque la reconquista de España termina en las alpujarras y la hace Juan de Austria o sea en el año ya de la pera o sea ya ha pasado o sea cuando la toma de Granada y todo lo demás o sea que realmente o sea es guerra continua y entonces Francisco Editoria es impresionante lo que dice aquí porque hace una teoría de derecho internacional que sirve todavía hoy de quién puede hacer la guerra y por qué que es extraordinaria si lo leéis o sea no nos va a dar tiempo a hacerlo hoy aquí está en mi conferencia pero si lo leéis es apasionante o sea por qué puede una nación intervenir o debe intervenir y cuándo no lo debe hacer ¿eh? ¿en qué situaciones? pero es que sirve para la situación que estamos viviendo ahora en Alepo sirve perfectamente o sea si está justificada o no la intervención de Rusia en esa ciudad de Siria o de los aliados o lo que hizo Estados Unidos en Irak todo esto está clarísimamente expuesto por la doctrina de la victoria y tiene absoluta vigencia además él propone la construcción de la paz y dice que una de las cosas importantísimas que la guerra única y exclusivamente tiene que ser utilizada para buscar y lograr la paz entre las naciones que esto es yo creo que lo que todo el mundo tiene en mente y que hoy en día no logramos hacer en el marco ideológico que también es otro de los temas hemos tratado el marco eclesiástico el marco espiritual el marco político el marco ideológico el pensamiento de Francisco de Victoria o sea cuál es dónde hunde sus raíces fundamentalmente en el grande de los dominicos que es Santo Tomás él es posterior a Santo Tomás y él del que verdaderamente toma pie aunque difieren muchas cosas en Santo Tomás porque Santo Tomás no vive muchas de las realidades que se hacen presentes en tiempo de Francisco de Victoria pero sus raíces están en Santo Tomás también de algunos nominalistas porque él estudia en París él es tan aventajado que lo mandan a París a estudiar y está en la Sorbona ya existía la Sorbona en ese momento estudiando ahí y conoce a los nominalistas y a alguno de ellos le influye los nominalistas son tremendamente prácticos entonces de ellos toma esa esa forma de resolver los temas no desde el punto de vista solo teórico sino bajando tierra a tierra y es un gran humanista es un gran humanista y son las tres corrientes que hay en ese momento las corrientes que hay es el tomismo es el nominalismo y es el humanismo y él trae a Santo Tomás a España a la Universidad Española porque antes estudiaban y se trataban en teología las tesis de Pedro Lombardo y él cambia las sentencias de Pedro Lombardo por la teología de Santo Tomás que es un salto para los que no sabéis teología no tenéis ni idea pero es un salto copernicano o sea es darle la vuelta a todo porque es estudiar la teología desde otro punto de vista y desde otra concepción o sea aquí es que o sea estamos asistiendo a una especie de circo impresionante donde suceden miles de cosas y donde no puedes atender prácticamente a casi nada pero de verdad que es una época espectacular su antropología es tomista y lo más importante de Francisca Hitoria es un optimismo sobre la persona humana tiene una antropología bellísima porque es una confianza total en la persona humana y en su naturaleza y distingue con Santo Tomás la parte de lo que es la naturaleza humana de lo que es la parte sobrenatural de una manera finísima y extraordinaria casi con la sutileza de Dulce Escoto después otro de los bueno ya es un humanista espectacular esto no dejo de leerlo porque los que le conocen fijaos lo que dicen ¿eh? Rector ¿cómo vamos? ya estamos todo el tiempo vale pues nada entonces vamos mucho más rápido porque si no lo importante no lo puedo decir una cosa esencial que tenéis que conocer es que no solo es un gran teólogo sino que también es un gran jurista ¿eh? o sea y es una de las cosas que realmente es muy difícil compatibilizar y donde se mete con el derecho fundamentalmente es en la defensa de los indios su aportación más grande y por lo que se le conoce más es precisamente por el tema de la defensa de los indios a través de sus reeleccios y de sus escritos hasta el punto de llegar a decir en definitiva no queda sino esta conclusión cierta que antes de la llegada de los españoles ellos eran verdaderos señores tanto en el ámbito público como en el privado y decía por tanto el emperador no es señor del orbe ni tampoco lo es el papa afirmaciones estas verdaderamente importantes dejo de leer algunas cosas que anoté para leeros porque si no os dijese que son de victoria del siglo XVI no lo creeríais porque parecen afirmaciones absolutamente modernas sobre la libertad y la igualdad de los indios en relación al resto de las personas pero yo lo que si os pido es que tengáis una conciencia lo suficientemente amplia como para ir a los temas en profundidad porque cuando se habla del descubrimiento de América ahora hay muchas corrientes que dicen no pero es que lo que hicieron los españoles fue tremendo fue un desastre y todo es una pena y una vergüenza y tenemos que pedir perdón es una soberana estupidez decir eso para empezar porque los propios que discuten la forma de hacer las cosas son los propios españoles a través de la academia y también por otra razón porque nosotros no discutimos que los romanos nos conquistaran a nosotros ni nos hemos quejado nunca de que viniesen a o sea son cosas que realmente no tienen ningún sentido son con una concepción absolutamente moderna bien por último porque ya el rector me está mirando mal no quiero dejar de decir dos palabras sobre la persona o sea desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista humano desde el punto de vista intelectual es un fuera seria hasta el punto de que no solo es de lo mejor que hay sino que además tiene una humildad y una sencillez tremendas y aparte tiene una solicitud por la gente increíbles vosotros seguro que alguna vez habéis sido tratados por algún profesor de esta manera y lo recordáis como un hito en vuestras vidas dice uno de las personas de la universidad me recibió con tanta humanidad que no es posible hacerlo en mayor grado sencillez llaneza gran humanidad acercamiento a todos y singular prudencia humilde y respetuoso un auténtico académico Melchor Cano dice algunos de los discípulos podrían saber más que él Melchor Cano es un discípulo suyo pero diez juntos no enseñan lo que él hablando de su capacidad pedagógica y un pasaje que ilustra y que es lo último que diré sobre su persona su vida y esto no lo he escuchado jamás de ningún profesor en ningún sitio y es que él tenía un problema de gota que prácticamente le tenía impedido y no se podía mover y estaba ahí en el convento con gota sin poder salir y cruzar los que habéis visitado Salamanca hay que ir caminando un trecho hasta la universidad bueno pues no podía salir por la gota que no le impedía caminar y demás bueno pues los alumnos que eran como los de ahora que les encantaba la farra y les encantaba divertirse y cuando no hay clase dices joder que suerte hemos tenido los alumnos iban y le llevaban en andas hasta la clase para poder tener la clase esto es histórico y esto no existe de ningún otro es espectacular o sea porque vamos si te falta un profesor no haces eso y su obra más importante de todas es realmente su escuela yo aquí traigo unos libros que os tengo que mostrar esta es su mejor biografía que es de un compañero suyo dominico que es Ramón Hernández esto es Luciano Pereña que fue mi director de tesis y ha sido el que más ha sabido sobre él y que ha escrito un corpus gigantesco que tenemos aquí en la universidad en un foro de investigación esta es mi tesis doctoral y esta es la escuela de Salamanca la escuela de Salamanca dura hasta nuestra época y ha tenido repercusiones en todos los ámbitos sociales económicos políticos del derecho de la teología es un fuera serie yo no entiendo por qué no se le ha dado una relevancia mayor en los estudios de derecho y de teología porque realmente su influencia llega a todas las universidades y a todos los ámbitos conocidos y por último y cierro ya ahora sí de verdad diciéndoos esto a vosotros y ahora por favor aunque no os haya interesado porque a muchos de vosotros la historia no os interesa escuchad con atención Vitoria como persona y como intelectual es una invitación un reto un compromiso lanzado a cada uno de vosotros para que seáis buscadores de la verdad e impulsores del cambio el subdesarrollo la inmigración yo di ahora a una conferencia a unos investigadores sobre cómo pensaría Vitoria la inmigración ahora cómo lo haría actualmente él y tantos otros problemas del mundo actual no pueden dejarnos indiferentes un hombre como Vitoria y ahora un estudiante de esta universidad como vosotros hace suyas todas estas situaciones y lucha con actitud solidaria para romper las inercias y conquistar una humanidad más justa para la mayor cantidad de personas posibles para eso sois estudiantes potenciad vuestros talentos sacad lo mejor de vosotros mismos desde las cátedras desde los despachos desde las empresas que dirigiréis y ya desde ahora levantad la mirada de vuestros pequeños problemillas y haced vuestros los problemas de la humanidad haced los vuestros es la manera de vivir en plenitud de ser para el otro existir para el otro esta es la clave de la plenitud que la obra de Francisco de Vitoria y su vida sean jueces de vuestra historia personal he dicho aplausos 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 aplausos